La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que está tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que seguir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que llorar Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Volá! 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 En la ratonera Ha caído un ratón Con sus dos pistolas Y su traje de cowboy Ha de ser gringuito Porque siempre habla inglés Jamás de ser güerito Y tener grandes los pies El ratón vaquero Sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero Y me dijo a solas What the heck is this house For a male cowboy mouse How would you let me out And don't touch me like a crowd Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando compasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiró dos balazos Se chupó las palas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a male cowboy mouse How would you let me out And don't touch me like a crowd Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés No te dejaré salir No te dejaré salir No te dejaré salir No te dejaré salir Y aunque me hable en chino No te dejaré salir No te dejaré salir No te dejaré salir La vida es un hermoso Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir tan canto Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir tan canto Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Sin calma el tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir tan canto Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!